como un ciudadano de a pie, pero quiero venir y terminar diciéndole lo siguiente y es muy importante lo que voy a decirles y quiero que se les quede en la cabeza y en el corazón esta pelea no termina con la proclamación del jurado, ese jurado es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea, no vamos a aceptar a un presidente nulo vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude la pelea no termina con la proclamación del jurado y vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude, porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo, ni al parralismo sino que va a estar siempre, va a estar siempre como estuvo cuando salió en su barco a defender la constitución Miguel Grau Seminario como ha estado siempre la fuerza armada que no es una fuerza armada golpista es una armada constitucionalista que sale ahora en defensa de derechos constitucionales no ha salido a dar un golpe ha salido a pedir respeto a la libertad de expresión que es la primera de las libertades y acá hay una cosa fundamental con la que termino fundamental acá se ha creado lo que no había hace unos pocos meses acá hay una alianza invencible de civiles y militares y esa alianza me dirijo me dirijo me dirijo especialmente al señor general César Astudillo presidente del comando conjunto para que le transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos para decirles que los civiles no los vamos a rendir no vamos a entregar el Perú al terrorismo y que esa alianza si se hace legítimamente si se hace bajo causas constitucionales si se hace bajo mandatos del congreso esa alianza militar civil va a ser la que pondrá el Perú en el siglo XXI ¡Vive Perú!